Esta semana, en el horario de las 9 de la noche, te invitamos a disfrutar de los especiales de 44 noticias, con una serie de documentales que reflejan los acontecimientos que marcaron nuestra historia y los sucesos actuales que están escribiendo nuestras vidas. Especiales de 44 noticias, por corta temporada. Lunes, miércoles y viernes, 9 de la noche.